César Augusto el Emperador ordenó levantar un censo en todo el mundo para que cada uno se inscribiera en su propia ciudad. Mira cuánta gente anda en la calle. Mastronero, ¿no tienes un lugarcito donde alojarnos? Es que la noche está muy fría y mi esposa pronto dará luz. Lo siento, peregrino, pero no puedo. Cualquier lugarcito pequeño estará bien. No, no puedo. Buenas noches. Buenas noches, masonero. Buenas noches, peregrino. Buenas noches, masonero. ¿No tendrás un lugarcito donde pasar la noche? Mi esposa pronto dará luz. Lo siento mucho. Mi mesón está lleno. No puedo alojarte. Puedes seguir tu camino. Por favor, masonero. La noche está muy fría. Mi esposa pronto dará luz. Ya te dije que no puedo alojarte. Mi mesón está lleno. Mírenos, señor. Nada más a cinco denarios. Llegan las únicas, señores. Ya tenemos, Luis Quiles. ¡Pascua! 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 En colorado tenemos el rojo. Tenemos el verde. ¡Pascua! Para el tiempo de la Pascua. ¡Ey, público! ¡Atención! ¡Se lo voy a dejar en cien! ¡Cien denarios! El señor emperador César Augusto, representante del Senado Romano, formuló el decreto número 45 del historial universal de Roma, que se cumpla de manera urgente el empadronamiento de las personas de... Hola, mi nombre es Jorge Vieda, director de Madre Virgen. Este es un pequeño proyecto cinematográfico, pero grande para esquipulas. Esta es una producción con cero presupuesto. Se podrían hacer cosas mucho más grandes si tuviéramos los medios necesarios. Al decir cero presupuesto, es porque nadie cobró y nadie pagó por estar acá. Todos son colaboradores esquipultecos. El equipo fue un aporte de producciones Vieda. De ahora en adelante, todo el material videográfico que se realice acá en esquipulas tendrá una calidad de cine. El tiempo en que se realizó fue de cuatro meses, invirtiendo ahí todo nuestro tiempo libre, con la complejidad de los horarios de cada uno de los participantes. Nuestros objetivos son evangelizar a través del arte dramático, incursionar en el mundo del cine y convertir a esquipulas en un centro cinematográfico a nivel nacional o más. Y agrupar a niños, jóvenes y adultos para encauzarlos por un buen camino. Y elevar el nivel artístico de nuestro querido pueblo de esquipulas. Les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Gracias.